Bueno chicos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy en el que hoy vamos a acudir a algo que, bueno, hacía un tiempecito que no hacíamos pero que, bueno, tenemos que volver a hacer porque, bueno, es lo que manda, es la novedad, es la noticia Y se trata de una filtración que no sabemos si será verdad o no Como siempre, hasta ahora hemos tenido muy mala suerte en las filtraciones de este juego porque ninguna de las que han dicho era real Bueno, la última sí, ¿no? La de que salía en marzo del tráiler, esa sí que la acertaron, pero bueno, yo creo que por cansinos Y por cierto, no olvides que puedes suscribirte totalmente gratis, es un simple clic, no cuesta nada y apoyas un montón al canal Además, si compartes los vídeos y activas la campanita, pues bueno, eso ya... perfecto Y bueno, se trata de Roberto Serrano, un filtrador que ha hecho algunas filtraciones, bueno, buenas, ¿vale? Que ha acertado algunas cosillas y que tenemos que darle una oportunidad, ¿no? Se la hemos dado la oportunidad de creernos a todos, pues bueno, a él también se la tenemos que dar, obviamente Y más cuando se trata de una fecha de lanzamiento Como sabéis, el juego está programado para Navidad de este año Eso seguro lo dejaron clarísimo en el tráiler, en el State of Play, que el juego saldrá pues eso En Navidad desde 2022, o sea, ya no queda tanto, parece que sí, pero ya veréis como cuando llegue el día No ha pasado tanto tiempo desde que estamos hablando en este momento Y bueno, lo que nos dice Roberto Serrano es que la fecha de salida del juego sería el 6 de diciembre A ver, es algo que a mí realmente me encaja ¿Por qué me encaja? Pues bueno, os lo cuento No creo que salga en Navidad, Navidad del juego, ¿no? En Navidad será cuando más lo vendan, ¿no? Porque va a ser un regalo muy vendido este año Es algo que la gente va a querer tener Por tanto, yo creo que lo sacarán un poquito antes de Navidad y el día 6 sería un buen día Más que nada por eso, porque si lo sacan antes ya la gente va reservándolo, va comprándolo Y ya para Navidad, pues ya lo tienen, claro Entonces yo creo que es una fecha a tener en cuenta Aunque sea un rumor, aunque sea una supuesta filtración Hay que tener cuidado, no pensarnos que esto es real Pero bueno, es algo que ya veremos, ¿no? Ya veremos cuando llegue el día Y da igual, no pasa nada si no es ese día finalmente Porque lo que sí que es seguro es que unos días después lo vamos a tener Es decir, en Navidad, sí o sí, vamos a estar jugando sin parar a Hogwarts Legacy Y eso es algo que me tiene loco Porque es que el tráiler, como podéis estar viendo de fondo Lo he dejado de fondo mientras hablamos Pues es que es una maldita maravilla Es que me parece espectacular Cada detalle, cada cosa Es de lo mejor que he visto nunca Lo digo en serio, gráficamente Los movimientos, los duelos Es que tenemos que hablar mucho de este vídeo Estos vídeos son muy apoyados Y yo lo entiendo, ¿no? Porque todos tenemos ganas A mí me encanta hacer estos vídeos también Me lo pasa súper bien Comentando, pues bueno, todo lo que se ve en el tráiler Por eso sigo pidiendo también apoyo para seguir trayendo esto 14 minutos dan para mucho Es decir, tengo muchas cosas pensadas para hablar Hablaremos de los duelos, de las criaturas, del mapa Que el mapa va a ser una ida de olla Va a ser algo gigantesco, va a ser algo monstruoso Tenemos que hablar de mucho Tenemos que hablar de mucho Harry Potter es un mundo muy abierto Y aquí hemos visto muchísimas cosas Que vale la pena mencionar Tanto el lado malo que tendremos O el lado bueno según el que decidamos potenciar Porque ya sabéis que aquí hay dos caminos Podemos elegir el camino bueno O el camino malo Que es el que yo elegiré, obviamente Y todo eso lo estaremos aquí trayendo Poquito a poquito Porque es que, ya os digo Creo que vale la pena hablar mucho de esto Porque es que hay mucho de lo que hablar Hay mucho que, es que mirad esto, es que mirad esto Tranquilos también los que estén vendiendo de Hogwarts Mystery Seguiré subiendo Hogwarts Mystery Pero permitidme unos días para asimilar esto Y para hablar un poquito de ello Porque es que como veis es increíble Y es que me apetece mucho comentarlo Pero tranquilos que Hogwarts Mystery seguirá viniendo Igual que Magic Awakened Si a alguien le gusta Magic Awakened Que se tranquilice Que seguirá habiendo Magic Awakened Por eso no temáis No hay ningún problema Y poco más Realmente esto sería el vídeo Es un vídeo cortito Quería deciros esta filtración Que bueno, realmente está cerca de la fecha de estreno Si no es la... Pues si no es esa, ¿no? Finalmente, si no es el día 6 Pues sí que lo tendremos unos días después en Navidad Seguro Pero bueno, yo creo que sí que es una opción Teniendo en cuenta, ya os digo Que los regalos hay que comprarlos antes No hay que comprarlos el día que se abren Iríamos dejando el vídeo por aquí Nos vemos mañana con un nuevo vídeo No sé aún de qué será Ya veremos Pero bueno, tranquilos Que vamos a tener mucho, mucho, mucho de lo que hablar Vamos a vernos mucho por aquí Bueno, ya nos vemos, ¿no? De normal Pero bueno, ya me entendéis Y todo esto a la espera de Hogwarts ¡Legacy! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.